Dinero, ¿qué te pasa a ti, eh? Venga a ser, ya no te voy a dar el dinero. Me hace falta ese ángel. Ya quiero la misma. Vamos, vamos, saliendo aquí. A uno le dicen el primo, al otro le dicen el dato, hermano. No, el capo, ¿quién tú eres? Yo le estoy pinchando a más de la serie. ¿Qué fue lo que pasó con mi primo aquí? Nada, que se le dijo en buena forma a tu primo que se fuera aquí, porque esto es lugar chito de nosotros, hermano. Y no entendió. No andamos nosotros, a mí no entendemos nadie, hermano. Ah, tranquilo. Hombre, no puede acabar de hacer ahí, hermano. Pero yo sí, hermano, estoy aquí. Hombre, yo quiero ir con usted. Hombre, nos recuperamos arriba de ellos. Hombre, está en cama. Y porque se me dio un problema con el caco. Hermano, tú me dijiste que lo eliminara de una manera o la otra, porque ese tipo te estaba fumando fuego y a mí me estaban malentando. ¿Cómo es eso? Es un celular que ya la cica hace. La discoteca. Dame perreta, mami, dame perreta. Dame perreta, mami, dame perreta. La mala conducta en la discoteca. Fuego que perreta, mami, coque perreta. Fuego que perreta, mami, coque perreta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.